Si tuviste un día donde todo salió mal Ya no importa el tiempo pasado Entre tus amigos siempre hay un lugar Para sentirte acompañado Porque la amistad es lo más hermoso del mundo Caminemos juntos Más, 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 siempre hay algo más De la vida y de la alegría Más, 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 siempre hay algo más Que le va a dar onda a tu vida Es un sueño, una esperanza, algo nuevo que vendrá Es la fuerza que te ayuda para volver a empezar Si tuviste un día donde todo salió mal Ya no importa el tiempo pasado Dentro de tus amigos siempre hay un lugar Para sentirte acompañado Porque la amistad es lo más hermoso del mundo Caminemos juntos Más, 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 siempre hay algo más Y será vibrar de alegría Más, 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 siempre hay algo más Y le va a dar onda a tu vida Es un sueño, una esperanza, algo nuevo que vendrá Es la fuerza que te ayuda para volver a empezar Más, 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 siempre hay algo más Más, 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 siempre hay algo más Más, 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 siempre hay algo más